Esto es una planta de osmosis inversa, cuya finalidad tiene envasar agua para que pueda ser entregada a todos los vecinos, a más de 90 familias que residen acá en forma permanente. Esta planta va a poder darles a cada uno de ellos más de 20 litros de agua para beber si lo necesitaran por día. Está preparada para que el sueño de la comunidad de Mogna, que es envasar su agua propia y tener su marca registrada, yo creo que lo van a poder lograr. Habrá que trabajar y ayudarlos ahora con todas las habilitaciones necesarias para que puedan salir con una marca de agua propia. Cuando nos reunimos en la Casa de Gobierno, íbamos a abrir los sobres de licitación para el proyecto tan ambicioso de la planta potabilizadora de la zona norte de Hachal. Nos reunimos, ahí estaba el Ministro, estaba Sergio, y fue tajante la determinación del Gobernador de la provincia. Quiero que se pongan a trabajar para que ningún lugar de Hachal quede sin agua potable. Hemos abierto los sobres de licitación para solucionar un viejo problema de conexión del acueducto de Huachi con la localidad de Niquivil y la localidad de San Roque. Que esperemos que este verano esté terminada la obra y no tengan malos problemas que tenían. Que si tenía agua el rincón no tenía San Roque, si tenía San Roque no tenía el rincón. El Gobernador, quiero decirle que hemos acatado su buena intención y estamos trabajando mancomunadamente. Yo tengo la visión de que el Estado tiene que proveer condiciones y tiene que potenciarse el provincial con el municipal para que vayamos identificando cada una de las necesidades que de hecho hay en cada uno de los pueblos, en cada uno de los departamentos y obviamente en cada una de las provincias argentinas. Nosotros vamos a seguir defendiendo los derechos de los sanjuaninos, como Miguel defiende los derechos de los Hachayeros. Y en conjunto vamos a seguir generando oportunidades para todos. Qué mejor que pensar que acá ya va a haber agua envasada, que se va a distribuir en todos los vecinos, que vamos a seguir trabajando para que todas las zonas de este hermoso departamento tengan estos servicios que son vitales, necesarios, esenciales, sobre todo a esta altura en la cual estamos viviendo, donde así como estamos hablando del desarrollo de la tecnología para que haya comunicación, estamos a su vez inaugurando una planta de envasado de agua potable que le va a permitir a todos los vecinos tener este derecho y este servicio básico esencial. Vamos a tenerlo acá al Ministro de Desarrollo Humano para que mire qué es lo que hace falta y en función de lo que haga falta vamos a darle un subsidio acá a través de la Intendencia para que llegue la Presidenta de la Unión Vecinal y para que en conjunto con Miguel, quien habla y obviamente Gualberto, podamos también en algunos meses más venir a inaugurar la ampliación, la remodelación, la refacción, pero definitivamente un lugar que toda la gente que habita en la zona pueda usarlo y que pueda a través de la Presidenta quedar al servicio de cada uno de los habitantes.